Gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor y las mejores ofertas también en tecnología y computación en el inicio de esta temporada de clases en el 2020, visiten nuestras tiendas en Quetzaltenango y nuestras dos tiendas también en Ciudad Capital, ahí les sirve Spirit Computación con lo mejor en tecnología y computación. Hablemos del torneo clausura 2020, la Camposeco se presentó ante su público recibiendo al conjunto de San Arate, 1739 aficionados que dieron cita al partido, un acto importante antes del partido fue una plaqueta conmemorativa que se le entrega al árbitro quetzalteco Maynor Velázquez que tuvo su última participación y se retira del referato guatemalteco a los 39 años, luego de tener 17 años de participación en torneos de Liga Nacional, el nacido en el barrio Santa Ana de Quetzaltenango estuvo en 10 temporadas y esta es la propuesta del equipo de Xela en la primera parte, quiso tener la posibilidad en cuanto a volumen de juego y generar algunas opciones para poder tener la apertura en el marcador, pero se siguen cometiendo errores como este en salida, en defensa y esto le viene complicando al equipo de Xelajú Mario Camposeco, no solo el pasado día miércoles sino que ahora sale a relucir jugando en condición de local ante un equipo de San Arate que vino a ser lo propio, pues el conjunto dirigido por el técnico nacional Víctor Omar El Piojo Gómez y era así como se daban los errores acá en salida del equipo de Xela y el equipo de San Arate que tenía la profundidad ahí en estas jugadas, en el tiro de esquina también, este testarazo aquí se la perdía el conjunto de San Arate y sigue siendo vulnerable el equipo de Xelajú, esta jugada en la entradita del área va a permitir de que venga el tico, el caso de José Carlos Pérez González, es al 38 para tener la apertura en el marcador, un golazo realmente en cuanto a la definición del jugador costarricense y darle la ventaja parcial al equipo de Xelajú Mario Camposeco, vean nada que hacer ahí, pues inatajable la jugada para el guardameta Rubén Darío Silva que llega pero no a tiempo y la pelota se iba al fondo de la portería en el ángulo superior izquierdo de la portería del guardameta de San Arate, se iba entonces al fondo la pelota para el 1 a 0 en el marcador y todo transcurría con la ventaja parcial del conjunto de Xelajú Mario Camposeco antes de finalizar los primeros 45 minutos del partido, entonces Xela conseguía lo que era el 1 a 0 en el marcador, luego algunas jugadas pero sin mayor situación ahí en cuanto a la definición y el árbitro Oscar Reina que decía así que finalizaban los primeros 45 minutos del partido. Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon, acompáñenme. Esta impresora, la Pixma G3110 te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos, cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso a captar por la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color, algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que producen una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 y PM3 en color, también es capaz de producir una foto sin bordes de 10 x 15 cm aproximadamente 60 segundos, algo que es sumamente impresionante que ya no necesita cable de computadora para la impresora, porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero nuestras impresoras Canon G3110 te ayuden mucho en este regreso a clases, recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación y también en nuestra página web como www.spiritcomputación.com Iniciaba la segunda parte, el árbitro central Oscar Reina decía jugar y Xela pues hizo variantes en el partido, en el segundo tiempo Mario Castellanos al 55, luego el caso de Iker Rodas también que ingresó al 74 y Didier Sagastume, pero vean esta jugada como nace por parte del conjunto de San Arate, cuantos toques le dan a la pelota antes de que se vaya a tener la definición y vulnerable la saga del equipo de Xelajú, tal y como lo mostró el pasado día miércoles, ahora lo sigue demostrando en esta jornada y el conjunto de San Arate pues le da un baile importante ahí antes de la anotación para lo que era el gol de Kevin Elías Castellanos al 51, recién iniciaba la segunda parte y Xela pues sigue demostrando esa vulnerabilidad y qué pasa con el equipo de Xelajú, porque tan fácil ahí que se ve en cuanto a la llegada del equipo de San Arate el poder anotar y tener el empate en el marcador, pero es lo que sigue sufriendo y está pesando en el equipo de Xela, el apoyo del aficionado es importante, pero al final los jugadores no están cumpliéndole al trabajo que se realiza semana tras semana al entrenador y esto pues viene a complicar realmente la búsqueda de los puntos y se está repitiendo lo que ocurría en el torneo anterior, que el equipo de Xela dejaba pasar las jornadas, no hacía puntos en condición de local y esto al final le complicó para la búsqueda y la posibilidad de clasificación y ahora pues luego de la anotación y del empate estuvo buscando las situaciones que se daban acá, la vulnerabilidad como les digo que tuvo el equipo de Xelajú, pero esta jugada es interesante y se daba la posibilidad desde el punto penal, pues el árbitro central iba a decretar la falta y la tarjeta de amonestación para el jugador del conjunto de San Arate en amonestación para Dylan Palencia y era así entonces como desde el punto penal Oscar Belinete iba a tener esa posibilidad, le pega fuerte, eso sí pues no muy cruzada la pelota y bien en la reacción el guardameta Rubén Darío Silva que fue la figura del partido para evitar la anotación del 2 a 1 que pudiera darle posibilidades al equipo de Xela de sumar de a 3 y era así como transcurría el partido, algunas jugadas que se daban, los cambios que también hizo el técnico del conjunto de San Arate, el caso de Víctor Omar El Piojo Gómez esta jugada fue importante pero no la pudo definir Berlinetz y era así como entonces se iba desvaneciendo la posibilidad de 3 puntos en el equipo de Xela y suma solo un punto en este torneo nacional el próximo miércoles va a haber jornada, va a haber actividad Xela va a tener una visita pues allá en el estadio Santa Lucía pues con el conjunto de Santa Lucía, los jaguares de Santa Lucía con suma al guapa en la jornada a mitad de semana y San Arate va a recibir al equipo de Municipal 1 a 1 el marcador y fue así como se reparten los puntos en esta jornada 4 ha sido una presentación gracias a Spirit Computación donde encuentran lo mejor en tecnología y computación las mejores ofertas en el inicio de clases para este año 2020 visítenos en Quetzaltenango y en la Ciudad Capital